Sí, sí, en línea general estoy contento, volviendo a diferenciar las dos vertientes, una de mi actividad diaria con el club, con los entrenamientos, con nuestro trabajo en el Sánchez Pijuán, pues con eso bien, muy bien, muy contento de las facilidades, de la cercanía de la gente, de la implicación que veo la gente cercana hacia el entrenador, hacia los técnicos y hacia el trabajo diario, con eso muy bien, en la estancia de vivir en Sevilla también muy bien, ya estoy acomodado ya en mi piso y contento con la ciudad, lógicamente con lo poco que puedo ir viendo todavía de la ciudad. Y luego con lo que es ya puramente el rendimiento del equipo, pues contento pero con matices, con matices para mejorar, que nos den un salto un poquito mayor en la clasificación que necesitamos, sí es verdad que hemos vivido desde el inicio con mucha ansiedad de por qué veníamos de atrás, de llegar, de llegar y nos está costando, tenemos todavía lógicamente opciones y opciones serias, pero sí es verdad que hemos, en momentos puntuales, pues hemos tenido situaciones adversas, algunas controladas por nosotros, en las que no hemos hecho bien, tenemos que mejorar y las otras que no podemos controlar, pues algunas actuaciones que han ido en contra nuestra de las decisiones. ¿Podemos llegar? Sí, podemos llegar, porque la clasificación dice que hay partidos todavía donde podemos tener ese enlace hacia esos puestos que todavía pensando que va a ser el séptimo puesto y luego si se determina que incluso el octavo, pues tendríamos incluso más cerca. Pero Unai, ¿sería una decepción para el entrenador del Sevilla a estas alturas, faltando cinco jornadas, no clasificarse para la Liga Europa? Bueno, la decepción es una palabra que puede englobar muchas situaciones. Entonces, sí es verdad que, en principio, el no llegar a Europa nos crea una frustración, una frustración desde una necesidad hasta un bienestar en todos los sentidos, de Sevilla, de lo que es el club, de lo que son los jugadores, de lo que son los técnicos, el bienestar de decir que vamos a competir en Europa, que yo creo que Sevilla lo merece, no lo merezca porque si no lo consigue, lo merecía, no, si no lo conseguimos en la clasificación es porque algo hemos hecho mal y no lo hemos merecido. Llevo merecerlo en el sentido amplio de lo que es Sevilla, de lo que el Sevilla ha representado siempre en estos 100 años de historia y en lo que nosotros creemos que tenemos que darle continuidad. Entonces, esta necesidad nos puede llevar a una frustración el no haber entrado, pero también tendríamos que superarla y la decepción, pues una decepción general en la que tampoco nos tiene que martirizar mucho más, tenemos que seguir trabajando. Entonces, el mensaje es, primero, trabajar todo lo mejor posible para conseguirlo y, independientemente de que lo consigamos o no, continuar y avanzar para que estemos en Europa. Bueno, una es mirar la clasificación, miramos la clasificación y estamos donde estamos. Otra es partirla. Si partimos la clasificación, vamos a hacer una clasificación parcial de lo que es el equipo en casa y encuentra números que serían para pelear por Champions. Perfecto. La segunda, vamos a mirar los números fuera de casa, encontraríamos números que son de descenso. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio en eso. Pero a mí no nos vale buscar un equilibrio en el que también tengamos costes en casa. No. El equipo en casa responde. El equipo en casa tiene un nivel de juego agresivo, fluido, con mucha personalidad, dominador y, además, de superar a los contrarios en líneas generales. Fuera de casa es donde tenemos que trabajar únicamente para encontrar ese equilibrio. Y ese equilibrio estamos insistiendo. Entonces, no hemos ganado, es verdad. Dos últimos partidos no hemos perdido. Es otra realidad. Es insuficiente, por supuesto. ¿Dónde hemos estado de verdad mal? ¿Dónde el equipo no ha dado el nivel que consideramos? Además, partiendo una autocrítica muy personal. Mallorca y Levante. Esos partidos sí que hicieron mucho daño porque son dos derrotas muy dolorosas. A partir de ahí, ¿empatar contra el Betis, empatar contra Valladolid es un fracaso? No. Porque puedes empatar. Son partidos más que puedes ganar los dos. Son más fácil y más cercanos repitiendo esos partidos de ganarlos, pero se empatan. Vale, pues esa es la línea. Entonces, cuando decimos de argumentar el optimismo, es una realidad. ¿Pero puede pensar la ansiedad o...? Lógicamente, si nos centra... La ansiedad, bueno, de venir de una situación en la que cada partido tienes casi que jugar una final, que llevamos así mucho tiempo, pues lógicamente todo lo que no sea conseguirlo es una frustración y te genera mucha ansiedad antes y mucha frustración después si no lo consigues. Entonces, tenemos que también equilibrar eso. Tenemos que ser capaces de decir, vamos a trabajar y a preparar los partidos lo mejor posible, a jugar lo mejor posible y no preocuparnos más allá, para que la ansiedad esa no la tengamos, sino que sea una exigencia hacia el trabajo. Y ese es el mensaje que planteamos internamente. Y después del partido, obviamente, cuando sabes que necesitas ganar porque el ganar te va a dar ese paso y no lo haces, pues te frustras. Pero tenemos otra vez que continuar. Y continuar porque tenemos opciones y continuar porque tenemos argumentos. Que es que el equipo da dando pasos. En casa mucho más firmes, de continuidad a una temporada buena en casa y fuera de casa da pasitos muy pequeños, insuficientes, por el lastre que llevamos, pero también son pasitos. Por el calendario... O tampoco le hace mucho caso. No, conlleva su dificultad. Pero todos los partidos, ¿no? Exceptuando, si vamos a quitar, jugar contra el Real Madrid y Barcelona. Que ya lo hemos pasado, que quizás son dos equipos en los que menos opciones tienes de conseguir algo. Y si acaso ahora, aquí a la final de temporada, como ellos más o menos tienen los objetivos ya muy claros, que el Real Madrid es la final de Copa, intenta dar la vuelta a la Champions, que es el día de hoy. Y el Barcelona también, pues la Liga lo tiene hecho y la Champions, pues si lo tiene. Lo que es la Liga ya para ellos no representa nada. Sin embargo, los demás estamos inmersos ni... Entonces, algunos equipos pueden conseguir los puntos contra el Real Madrid y Barcelona. Igual es que el mejor momento para jugar contra ellos en Liga porque ellos tienen la Liga todo ya decidido. Entonces, el calendario es difícil, pero es un calendario atractivo. Porque jugar en casa ahora mismo, contra el Español el domingo, un rival que tiene los mismos puntos que nosotros, en el que ha hecho una buena remontada, en el que está bien ahora. Jugar contra la Real Sociedad, unas revelaciones de área y jugar el último partido contra el Valencia, creo que son atractivos para nosotros, para trabajarlos, para la afición, para poder ofrecérselo a ellos como una victoria. Ofrecernos el trabajo como una victoria. Y luego ir a Málaga y a ir a una especie de derbi que puede ser considerado también de Andalucía, entre el Málaga y el Sevilla también creo que puede ser bonito. Y además también nos puede medir mucho contra un rival que está encima de nosotros y que ha hecho una gran temporada. Y luego ir a Pamplona, un campo difícil donde ahí también podemos estar en los momentos decisivos de dar el paso de entrar en Europa. Creo que el calendario es muy atractivo, nos transmite un reto, es difícil pero alcanzable y tenemos que considerarlo. O sea, el Sevilla tiene que trabajar en la misma línea de buscar gente joven intercalada con gente un poquito con más experiencia, en la que pueda hacer un engranaje en el que el Sevilla pueda tener un rendimiento más sostenido, pero que el rendimiento del Sevilla ha sido sostenido en estos últimos años, exceptuando, como decía, temporada pasada y esta, en que empieza un poquito a ser más irregular. Pero tenemos que volver otra vez a esa regularidad y a ese rendimiento sostenido y trabajo constante. Yo no entiendo esto más que con un trabajo que se ha hecho y se está haciendo en el Sevilla siempre de buena línea, pero que hay momentos en los que tienes un fruto mucho más marcado y otros que les cuesta más. Pero esto es insistir y creo que esa insistencia es lo que nos tiene que dar a nosotros una personalidad clara. Luis Alberto es un jugador en el que su trayectoria venía con un crecimiento, cuando ha salto al primer equipo no conseguía estabilizarse, le falta un salto intermedio. El club con mucho acierto lo hace con el Barcelona B, con una opción lógicamente de compra que pueda tener a unos niveles buenos para el Sevilla y el jugador ha dado el salto. Entonces lo ha dado ahí, pero no quiere decir que ahora la vuelta a Sevilla, que es lo que queremos, lo vaya otra vez a refrendar. Tenemos que trabajar y él tiene que trabajar en el que no es lo mismo tampoco la segunda. Sí parte necesaria para su crecimiento, pero que ahora tiene que dar el siguiente, que es en el, esperemos que aquí en el Sevilla si todo va como creemos.